El divertido mensaje de Ibrahimovic a los abonados del Galaxy y la temporada regular de la MLS afronta su recta final y algunos equipos ya han comenzado con la campaña de renovación de abonos para la próxima. Uno de ellos es el Los Ángeles Galaxy, que ha aprovechado a una de sus grandes estrellas para animar a los fans a seguir vinculados al equipo. En las últimas horas, los abonados al club han recibido un divertido correo electrónico con un mensaje de Zlatan Ibrahimovic. Un mensaje de Zlatan, reza el asunto del e-mail, el texto que lo acompaña es claro y simple, querido, abonado, renovarás ahora, Zlatan. Además, el correo incluye un enlace a la página de renovación de los abonos. No es la primera vez que el Galaxy aprovecha al delantero sueco para contactar con sus fans. A principios de mes, Ibrahimovic, se dedicó a llamar por teléfono a los abonados para agradecerle su apoyo al club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!